Un punto para la oncena de Zaraperos de Tlaxcala fue la cosecha de la fecha 2 en el Apertura 2014, tras empatar a un tanto en el segundo clásico de esta división, en el que se enfrentaron Star Club, quien se llevó el punto extra en la tanda de tiros penales. Sobre este partido, Víctor Monreal, técnico zarapero, nos comenta. Sí, hubo mejoría en el equipo, aunque no alcanzamos el objetivo que es ganar los tres puntos, pero bueno, sumar siempre es bueno, de visita más. Abundó sobre la actuación de la terna arbitral y otros aspectos, así como su próximo compromiso en casa. Pues un poco extraña, los árbitros llegaron una hora tarde, pues realmente yo creo que mandaron a alguna gente que no tiene tanta experiencia, y bueno, nos expulsó a los dos técnicos, esto habla de que, bueno, reclamábamos jugadas que eran muy obvias y muy claras, y que ellos no marcaban, expulsó a dos jugadores de cada, a un jugador de cada equipo, igual por una riña que no fue gran cosa. Pero bueno, yo respeto el trabajo de los árbitros y esperemos que cumplen y que mejoren. Bueno, tenemos que conseguir los tres puntos, ahora sí no hay vuelta de hoja, estamos en casa para empezar a sumar. Viene Cede Teotihuacán, que va igual que nosotros, con un solo punto, creo que ellos tienen un partido menos, solo han jugado uno. Pero bueno, estamos en casa y vamos a ir con todo por los puntos. Por su parte, los jugadores, quienes vivieron intensamente el encuentro, nos mencionaron. Tuvimos muchas llegadas a puerta, pero nada más que nos faltó concretar, y pues eso es lo que en los partidos se tiene que hacer, meter los goles y pues sí. El siguiente partido tiene que ser vital, porque apenas llevamos un punto de los dos partidos que tenemos, y pues tenemos que hacer los puntos, porque queremos subir a tercera, y ese es nuestro objetivo. Pues fue un partido muy aguerrido, casi nos faltó la posición de balón, también por cómo estaba el campo, que estaba muy feo, pero pues fue un buen encuentro, como el del INSEES, y pues nos faltó la definición otra vez, como en el primero. Recuperarnos y empezar a sumar, porque nuestro objetivo es ascender a la tercera división, y pues no nos tenemos que quedar atrás, ya los de Tlaxcala empezaron a sumar, y pues nosotros también tenemos que estar en los primeros lugares de la tabla. Finalmente, comentamos que a este equipo, en la fecha 3, les corresponde recibir al cuadro de CD Teotihuacán, en la grama del próspero Caguantzi, el próximo sábado, a partir de las 11 de la mañana.